... Aunque se pasa la mañana rápida, ¿verdad?, pero llevamos ya semanas de trabajo, de preparación para preparar la feria de tamborizar y sobre todo el concurso de tambores. Para mí muy especial porque es el primer año de alcalde, el día de romper la obra será un acto muy emotivo porque este honor lo tiene muy poca gente en IJAR y estoy muy agradecido que me hayan dado esa oportunidad. Estamos muy felices de que año tras año vengan al Masora, todas las siete palabras, gente que lleva viniendo años y años. Estamos muy contentos y muy satisfechos desde el Ayuntamiento de que año tras año sigan así viniendo y sobre todo que mantengan el concurso, que el concurso es esto, amistad y tambor. Sí, pues ella es la edición número 57, muy contentos, una mañana, como has dicho, espectacular, con mucho ambiente, mucha gente y yo creo que en general todo el mundo se ha ido contentos y agradecidos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 el nivel de competición muy exigente, muy complicado para los jurados porque ha habido muy poco margen de diferencia de puntos y eso es bueno para el concurso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.